Hola queridos amigos y colegas de guitarras y bajos exclusivos, soy Tomás Julio y estábamos probando este hermoso instrumento, el Kala U Bass modelo Journeyman que tenemos disponible en guitarras y bajos exclusivos, está muy bueno para uno calentar, para tocar sin tener que sacar el bajo eléctrico o incluso para aquellas personas que quieren aprender a tocar el bajo en este tiempo. Además les queremos contar que vamos a comenzar a hacer envíos locales en la ciudad de Bogotá y para eso vamos a volver a utilizar nuestro WhatsApp de la tienda 321-598-9805. Como saben los envíos están tomando más tiempo que el que normalmente se utiliza, entonces les pedimos que cuando soliciten algo tengan la mayor de las paciencias pero les va a llegar su producto. Vamos a ofrecer cosas como líquidos de limpieza, strap locks, correas, cables, cuerdas, pedales, cosas no tan voluminosas mientras organizamos una siguiente operación que esperamos ya poder hacer envíos a nivel nacional. Bendiciones y sigan manteniéndose en casa. Nos vemos.